No solamente tenés cerveza artesanal, sino que también tenés Fernet Patagónico. Así es, una nueva propuesta que está haciendo Maximiliano Clementi y que, si no me equivoco, ya lo tenemos en línea y le vamos a preguntar de todo. Obviamente, cómo surgió la idea, si esto es una competencia con la cerveza, qué sucede. Maxi, un placer saludarte acá en Patagonia en vivo. Augusto te saluda, un placer tenerte en línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Augusto. ¿Cómo te va? Un placer para nosotros que se comuniquen con nosotros y, bueno, que podamos comentar qué es lo que hacemos, ¿no? Bueno, para empezar, salud. Sí, siempre, salud. Bueno, Maxi, escúchame, creador del Fernet Brato. Brato, exactamente. Brato, se llama el Fernet. En realidad nosotros somos una familia que nos dedicamos a hacer productos regionales. Hace ya ocho años que hacemos escabeches, dulces y mermeladas, que hacíamos licores. Y hace tres años pude encontrarme con una persona que me dio una receta a mano escrita y desde ahí empezamos a trabajar en algo que es tan tradicional, tanto como la cerveza, en lo que es un asado, como es el Fernet, ¿no? Así que, bueno, la verdad que fue un tiempo largo de experimentación. Tuvimos un año y medio más o menos lo que fue experimentación y ya hace un año y medio que estamos con una receta definida y la verdad que ya nos está superando. Maxi, ahí lo perdimos un poquito, pero ahí ya te estamos escuchando al 100%. Maxi, escúchame, no es solamente decir, bueno, hice un Fernet en la Patagonia. O sea, no, es el primer Fernet patagónico este. Creería que sí, o sea, no tenemos conocimiento de otro por el momento. Nosotros en su momento dijimos el Fernet más austral y quedó grabado como el Fernet más austral, pero no sé si podría haber otro, porque no tenemos conocimiento, ¿no? Ahí en imágenes veíamos que lo preparabas, por supuesto, con la famosa bebida cola, pero ¿con qué otras cosas se puede llegar a preparar? ¿Con qué otros complementos? Y nosotros por ahora sí, lo preparamos con la famosa gallesa cola. Queremos empezar a implementar con otras cosas, como también la utilización de yuyos locales, porque sabemos que en el campo acá se usa bastante yuyos locales para ciertas digestiones y eso que queremos usar. No lo hemos usado por el momento, pero queremos llegar a implementar eso, ¿no? Ahora, viste que en los Fernet conocidos, tradicionales, tienen una variedad de menta, por ejemplo, también. ¿Cuáles son las variedades que ustedes están haciendo? Y si me querés contar también un poco del proceso, y es más, te digo más, si estás cerca de la fábrica, ahí de la zona de producción, me encantaría que, por favor, me hagas ahí un recorrido, si te animás, Maxi. Pero si no, bueno, dale, me encantó. Sí, nosotros lo que usamos son todas hierbas, hierbas que se consiguen en un nutricionista o en un lugar que venden hierbas. Usamos una variedad de alrededor de 20, 25 hierbas, más un caramelo de azúcar negra, también lleva algunos condimentos de la cocina. Así que fábrica de producción, hoy en el momento no tenemos, es lo que queremos llegar a lograr. Ya contamos con un terreno y donde vamos a hacer una sala de elaboración. Esto empezó como empezó la cerveza para muchos, empezó en el quincho de una casa, y ya la verdad que hoy estamos, nos está superando tanto que queremos ya empezar a implementar, pero bueno, hay que invertir. Y para invertir lleva tiempo de trabajo, así que bueno, en eso estamos. Después, el tema del proceso, es un proceso que lleva más o menos un mes y medio. Se hace una maceración de hierbas en alcohol. No sé si me muevo un poquito y te muestro. Por favor, me encantaría. Ahí te vamos siguiendo en imágenes. Así que ahí te estamos viendo perfecto. Claro, ponerte acá en este bidón, tenemos la macerando las hierbas con alcohol. Es un, si pueden ver ahí adentro, es un conjunto de hierbas en alcohol. Eso lleva una producción de 15 a 20 días. De 15 a 20 días. Después, esas hierbas mismas se, se, como esto no me sabe, se, se cuelen y se ponen, esa misma hierba se pone en agua. Esa es una infusión de agua y se crea un caramelo de azúcar negra, una infusión de agua que, la infusión de agua tiene que llegar a los 97, 98 grados, a los 97, 98 grados y después tenemos el caramelo que más o menos anda en los 135 grados, 130 grados más o menos y se mezcla la infusión con el caramelo. Una vez que eso se enfría, lo mezclamos con dos partes de infusión por una parte de alcohol. Impresionante. Max, sí, a ver, vos contabas, este proyecto empezó como incluso símil a algunas producciones de cerveza que empiezan en el quincho y es como para los amigos, los familiares. Ahora, actualmente, ¿qué producción están haciendo? ¿De qué cantidad? Y ahora hace dos semanas que empezamos a producir 90 litros semanales. Es un montón. Sí, porque bueno, como te decía, nosotros tenemos un alcohol que lo traemos desde Córdoba, no es un alcohol común que se encuentra en las farmacias, sino es un alcohol tridesquilado de vegetal que es más suave, no es tanto inoloro, entonces para el consumo crea muy bien. ¿Y ustedes están teniendo el punto de venta ahí mismo en la fábrica o es que ya dispusieron una logística de distribución? No, por ahora vendemos en la fábrica y tenemos algunas canchas deportivas, tanto de pádel como de fútbol, donde se vende el ferrer tirado ya. Bien, pero... Al tercer tiempo. Entiendo. Y vos sos de Sarmiento, ¿cierto? Sarmiento, Chubut, sí, Sarmiento, Chubut, una localidad a 140 kilómetros de Comodoro, Río Avia, una localidad pequeña de 20.000 habitantes, así que acá estamos. Y queremos ya empezar, ya entre dos semanas vamos a estar en Comodoro, Río Avia, en una feria muy importante que vamos a estar mostrando todo lo que es el ferrer. Ahora, también lo que veo es que han hecho un merchandising ahí interesante, no solamente ha quedado en la botellita, sino que también los bidones, los vasos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que vamos, la publicidad es todo, así que ya el merchandising de tenerlo en un dispenser de video, con etiquetas, ya tener los vasos etiquetados, la verdad que le da otro color y que a la gente le gusta mucho. Maxi, te quería preguntar también si esto lo están como ideando para en algún momento poner un local netamente así de venta de Fernet. Sí, sí, ya estamos ideando todo, la municipalidad de acá de nuestro pueblo nos está acompañando para ya crear una sala de elaboración que sea directamente de Fernet y poder agrandar la producción y poder salir a la venta a distintos puntos del país. Buenísimo, ¿sabés que me da mucha curiosidad? El nombre, el nombre, Brato. El nombre, ¿qué significa? ¿De dónde salió? Te comento, a mí el que me da la receta, Marcos Bratovich, un compañero amigo, él me da la receta a mano escrita, nosotros compramos las hierbas y bueno, en ese gran curso de que empezamos con las hierbas y empezamos a promocionar, a probar lo que era de Fernet, él lamentablemente enfermó leucemia y se nos fue muy rápido y bueno, entonces desde ese momento empecé a trabajar en esto, el día que concluimos una bebida que nos gustó a nosotros, dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Y bueno, se nos dio por la abreviatura de su apellido, él era apellido Marcos Bratovich, entonces bueno, le pusimos Brato en honor a él, más allá que la receta inicial que nos dio nosotros la modificamos porque en su momento era muy amarga o después era muy fuerte o después por ahí te quedaba dulce, fuimos experimentando hasta que llegamos a un punto que nos gustó mucho a nosotros y que le está gustando mucho a mis amigos que son los principales proveedores de esto. Entiendo, ¿sabés que me quedó ahí en el tintero porque me hablabas de lo que había sido el proceso pero me quedó en el tintero ¿cuánto tiempo ya llevan de producción? Es decir, desde que iniciaron con la primera receta ¿cuánto tiempo llevan hasta el momento? Y más o menos tres años llevamos, ¿verdad? Tres años, un montón. Desde que empezamos tres años y hace un año y medio más o menos, hace un año más o menos hace un año que estamos con una receta definida la cual ya no la vamos a modificar por el momento por ahí sí queremos inventar algunas otras recetas con algún suyo más local y bueno, podemos modificar algo pero esta receta ya está definida para este tipo de bebida. Ahora, viste que viste que vos agarrás la receta original ¿no? De lo que sea, de lo que sea y Bratovich te pasó la receta original en el tiempo ¿fue cambiando? ¿fuiste encontrando algunas cosas que vos dijiste che, podría mejorarlo acá o podría ponerle más sabor acá o con esto logro una mejor destilación? ¿fuiste descubriendo algunos secretos en el camino? Sí, 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 los secretos los fuimos descubriendo nosotros, ya teníamos algunos secretos con lo que era el tema de licores que manejamos una cierta cantidad de licores y teníamos algunos secretos medio especiales así que esos secretos de licores pues se los empezamos a implementar al Fernet y a esos mismos yuyos del Fernet empezamos a reducir los yuyos amargos porque por ahí veíamos que quedaba muy amargo así que bueno después de empezar a jugar con la temperatura de la difusión la temperatura de caramelo hasta que llegamos a esto que tenemos hoy que es el Fernet Tesarán Por supuesto bueno todo un proceso que obviamente como decís vas descubriendo en el camino secretitos a dónde mejorar qué puntos mejorar ¿cuántas personas trabajan actualmente con vos? Por ahora trabajamos yo y mi señora en lo que es los escabeches los licores y el Fernet y después tenemos a mi suegra que es la que hacen los dulces y las mermeradas porque nosotros en realidad somos productos regionales San Bernardo y bueno ahora más allá de que nos estamos yendo para el lado del Fernet tampoco dejamos hacer las otras cosas ¿no? Perfecto ¿sabés que me encantaría? obviamente esto te lo tengo que pedir Maxi porque a ver veo en imágenes han preparado por lo menos 30 Fernet que ya hacen que se nos caiga la baba acá Nico me mira como diciendo el Fernet que me estaría tomando en este momento ¿sabés que me encantaría que me muestres si podés armarte un Fernet ahí ahí mismo en vivo para toda la Patagonia ya tenemos los vasos identificados me encantó me encantó lo que hablábamos un merchandising ahí que nos has dejado rincón sin ponerle el sello le vamos a poner unos hielitos ¿cuántos hielos se recomiendan Maxi? el Fernet se recomienda de 4 a 5 hielos siempre y cuando tengamos la coca fría por lo general el argentino nunca tiene la coca fría es la verdad ni la coca ni el Fernet entiendo lo ideal sea que la coca siempre esté fría porque eso nos va a ayudar a que conservemos más el hielo si no el hielo se va a derretir rápidamente y vamos a tener una bebida con mucha agua aguada claro que te queda aguada es decir que promedio promedio llenar hasta la mitad o un poquito más de hielo ya se escucha tintinear directamente directamente desde la desde el barril te vamos a sacar acá estás estás con tu mujer ahí o sacala en cámara escuchame huyó huyó como huyó pero despavorida que aparezca en cámara nos haga un saludo por favor bueno acá está de este lado hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo es tu nombre? Laura ¿cómo andás Laura? ¿todo bien? bien ¿cómo va la presentación de Maxi? ¿qué decís vos? no, va bien va bien va bien no la has tirado digamos ahí por la cuca por audífono acordate de decir tal cosa no, no, no no se ha olvidado de nada y tengo otra pregunta Laura escúchame ¿lo tenés embriagado todo el día por razones de trabajo por supuesto? y por ahí quedamos medio Laura ¿lo tenés embriagado todo el tiempo a Maxi por razones de trabajo obviamente o se mantiene en un nivel de sobriedad? no él tiene que es el que te sea el Fernet así que no le queda otra no le queda otra es decir nueve de la mañana él ya está puesto como si fuese un viernes a las tres de la mañana y cuando puede sí y vamos viendo cómo se prepara ese Fernet Laura me encanta estás ahí al lado por favor mostrame ahí un poquito más bajame la cámara porque quiero ver eso mira buena espuma buena espuma o sea buen servidor también porque si no otro te hace de la mitad del vaso ya te hizo espuma no tiene unos cuantos vasos de Fernet preparados ¿le pegás una revolvida con algo? sin revolver más o menos es un Fernet que se toma de 25 para empezar a tomar lo que empezara a tomar lo 25 75 me gustó esto de para empezar a tomar lo 20 y pico pero después ¿qué? después ¿hasta dónde te llega? y nosotros ya llega un momento que lo tomamos 40, 60 50, 50 claro no como Carlos Troncuto que termina con un 70 30 acá en la producción un 70 de Fernet y un 30 de alguna bebida de cola dice mira me preguntan acá y esto es algo que tiene que ver con los problemas yo le mando un salvo Maxi dale salud yo brindo desde acá y mientras vas disfrutando y te veo la cara de cómo estás disfrutando con ese Fernet Laura por favor también quiero que tome no quiero que te me embriague solo Maxi escúchame nosotros nosotros hablábamos acá tema presupuestos ¿viste? tema presupuestos vos vas llegando a fin de mes y quizás ya no te da para comprar la primera línea de cola o qué sé yo te fuiste de vacaciones y andás por ahí por Sarmiento por Chubut y tampoco ya estás llegando con los últimos pesos ¿se puede preparar ese Fernet con alguna línea más económica? de cola por ejemplo te digo la verdad yo no la probé no la probé pero la podemos llegar a implementar igual estamos hablando que no es un Fernet tan caro como el de reconocida marca es un poco más económico y lo que por ahí tenemos acá en Sarmiento que la gente los amigos nuestros que ya vienen y que nos consumen ya vienen con su botellita entonces ya se le hace una recarga y se le hace un descuento importante con el tema de la recarga claro de la recarga exacto es decir que ustedes venden al principio con el envase y después ese envase es recargable reutilizable exactamente me encantó más o menos lo mismo que pasa con la cerveza exactamente Maxi nosotros te queremos sacar de la duda de si se puede usar con líneas de segunda línea de colas así que si te querés mandar una botellita para acá para la producción te aseguro que nosotros acá terminamos de chequear pero por una cuestión de chequear sobre todo que tal queda con otro tipo de cola había que probarlo y después también lo puede probar puro ojo hay gente que lo toma puro bueno es que originalmente se tomaba puro el Fernet si se tomaba puro porque es una vida digestiva claro como decía mi abuela me tomo una copita de Fernet antes de irme a dormir para hacer la digestión el tema es que era una copa grande tenemos tenemos algunas clientas grandes que ya no quiero decir nada pero nos han comentado que han abandonado el té digestivo por un vasito de Fernet bueno lo bien es que a ver esto en serio o sea al principio se utilizaba como el digestivo después llegó esta mezcla que la hizo obviamente exquisita nadie lo va a negar pero originalmente se consumía para la digestión y hoy tenemos sí la verdad que así y también hoy tenemos algunos catadores cordobeses porque sabemos que la bebida viene allá y que por ahí los cordobeses son los más experimentados o donde más sale la bebida el Fernet así que hoy tenemos algunos locales que viven en Córdoba o amigos que están cerca que son cordobeses que lo prueban y la verdad que por ahí no lo pueden creer de lo rico que eso cómo llegamos nosotros a crear un Fernet tan lejos de Córdoba qué bueno Maxi si estamos chequeando en vivo que sos el catador oficial porque a Laura no vi que le convidaras un solo trago ¿eh? pero ¿le pasa que Laura? ahora ahora va a brindar Laura te queremos ver consumir ese ese Fernet fondo blanco me dicen desde acá de la producción fondo blanco fondo blanco un, dos, tres ¿no se animó? yo lo hago ¿vos te animás? vamos con ese fondo blanco sí señores sí señoras vamos con ese fondo blanco y te podemos ir despidiendo porque yo no sé si después vas a poder hablar claramente así que Maxi sin problema para, para para que nosotros te hacemos el largue escúchame desde ya muchísimas gracias Laura Maxi espectacular la nota muy clara me encantó el recorrido por ahí por la producción los detalles que fuiste contando lo que significa también para el resto de la Argentina ¿no? como bien mencionabas Córdoba consumidores de Córdoba que típicamente consumen casi folclóricamente consumen Fernet que te digan che loco este Fernet está buenísimo bueno me parece que es más que un mérito así que desde ya agradecerles como siempre desearles toda la suerte en este emprendimiento que sin dudas va agrega agrega movimiento a las caderas y y bueno nada felicitarlos sobre todo también bueno muchísimas gracias a ustedes por comunicarse por haber llegado a nuestro teléfono y habernos contactado para esto dejame sin más nada decir saludar a toda la gente que esté viendo esto y te voy a dejar la dirección nuestra por favor tanto en Instagram en Instagram como en Facebook estamos como Pro San Bernardo P-R-O-D San Bernardo y ahí van a encontrar y van a ver todas las cosas que hacemos las cosas donde participamos donde vamos a estar ahora dentro de dos semanas vamos a estar en Comorri con una feria muy grande a la que vamos a estar participando así que bueno para que todo el país sepa que cuando viene a la Patagonia el Sarmiento Chubut se crea un Fernet artesanal bien Maxi no te me apures no te me vas a tomar va a ser el fondo blanco entonces repetimos Prod ¿cuánto? Prod San Bernardo Prod San Bernardi ahí lo encuentra toda la audiencia San Bernardo San Bernardo como la ciudad de la costa San Bernardo perfecto si 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 Prod San Bernardo entonces ahí lo encuentra toda la audiencia todo el consumidor interesado en probar este Fernet una nueva línea que se pondrá en el mercado seguramente y ahora si Maxi en 3 2 1 fondo blanco con Maxi le va a costar derecho no se nota que le estoy costando mucho no 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 la señora le está diciendo vos hoy no dormís acá anda preparando los bolsitos impresionante pero no le costó nada un aplauso fuerte el aplauso entonces para Maxi Laura muchísimas gracias y ese fondo blanco Maxi normal chau Maxi normal nos dice bueno y bueno tiene un entrenamiento casi como Carlitos Troncuto seguramente que te hace un fondo blanco así que bueno Maxi Laura muchísimas gracias le mandamos un abrazo gigante desde acá desde Patagonia en vivo y le pedimos como siempre que nos vean y nos sigan por este canal lo vamos a seguir y le vamos a mandar no un asesino 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 chau Maxi un abrazo grande un abrazo grande hasta luego ahí estaba entonces Maxi y Laura presentándonos el Fernet Patagónico el primer Fernet Patagónico así que vos que te creías que solamente ibas a ir a tomar birra tirada a tirar birra artesanal pues no ahora también vas a tomar Fernet Patagónico así que con eso si nos vamos yendo a una cortísima pausa y ya volvemos quedate ahí que ya estamos con vos de nuevo Patagónico